Voy al gatito, voy al gatito Él quiere tirar pero no quiere que le tiren Después subimos y venimos a hacer ¡Miramos David! ¿Tati se fue? ¿Sí? ¿Te viste como es Tati? ¿Tati? ¿Tati? Mati, al estar bajo el bol ¿Y no te conviste? ¿Todo con el cochecito? No, no, no No, no, no